Buenas de nuevo aquí estamos de nuevo en Star Wars Battlefront y en esta ocasión estamos en el modo caza al héroe en el que como su nombre indica lo que hay que hacer es matar al héroe que hay que es Darth Vader en este caso y si lo matas tu te conviertes en el siguiente héroe vale se me ha cargado el que ha tirado a la piña asitos es una buena map tío, me ha hecho bastante daño he estado disparando por hacer el tonto y mira por donde se ha metido un buen castañazo lo que da mucha raya por ejemplo es que tuvo los troces en plan que tu le metas mucha caña osea que el otro te lo ablande ostras el emperador creo que nunca había sido el emperador al fin comprendes tu locura que te esperabas como te atreves a atacarme la suerte está prácticamente echada morir no se cuantos me he cargado ahi vader se encuentra cerca dead gautos esta aqui te puedes resistir donde estas? realmente este modo es muy curioso porque en lugar de huir de los héroes que es lo que haces en muchos lugares ahora si que huyo de nuevo me persigue el hueso el hueso lo tenia casi lo tenia casi el hueso 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 Mucho más daño yo que a él ¡Muerto! ¡Va a venir por aquí! ¡Va a venir! ¡Hasta aquí! Pero esto de que aparezcas en medio también es mala suerte Bueno, es que aún se ha escapado bastante bien ¡Venga! 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 Que este va líder ¡Venga! Esto es acabado ¡En cuanto mate una, ha ganado two! ¡La información que tenemos apunta a que Boba Fett se encuentra cerca de vosotros! State alerta Pienso que te voy a dar la victoria Ja 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 Jaja Mira eh Lo he hecho una premonicione Si ha sido más he sido yo Bueno, bueno no ha estado nada mal bueno el tío este es obvio que tiene un nivel bastante superior al resto sobre todo por el skin que lleva debe ser nivel 50 por lo menos y nada lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis like y suscribiros hasta la próxima